¿Qué es el partido contra Culapa? Pues ahí vamos trabajando poco a poco, ¿verdad? Tomando las ideas que el profe quiere. Yo creo que todos estamos comprometidos en sacar adelante al equipo. Creo que tal vez no nos han salido las cosas, pero primeramente Dios, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno de nosotros, vamos a salir de esta mala racha. Sí, verdad que yo sé que tal vez ahorita no están contentos por los resultados, pero igual esperemos que los pocos que confían en nosotros, sigan ahí con nosotros, que no se tiren de este barco y primeramente Dios sacar los resultados que vienen de este domingo en adelante. Sí, la verdad que el equipo ha trabajado muy bien, como lo hemos venido haciendo. Lo hacíamos tanto con el entrenador anterior, que era el Flaco Jiménez, y también ahora con el profe Fito. Estamos trabajando fuerte para este domingo, ¿verdad? Sí, la verdad que el profe trabaja en espacios reducidos, muchas cosas ahí que el profe nos ha puesto esta semana. Estaba trabajando fuerte con él, en muchas cosas que él ha puesto, basculaciones, cosas por el estilo, pero sí, muy fuerte con el profe. Sí, la verdad que cada quien tenía su tipo de juego, tanto el Flaco como lo tiene el profe Fito. La verdad que nos acoplamos con los dos y la verdad que ahora también con él nos sentimos un poco mejor también. Sí, tocamos mejor la pelota y ahí la tenemos. Ahí sí que lastimosamente no se han dado los resultados, pero en el nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a ganar este domingo. Sí, mira, empezamos el trabajo el día de hoy ya enfocados en lo que va a ser el partido del domingo. Esperando el resultado se nos pueda dar, ¿verdad? Como todos sabemos, los que están pendientes del equipo, tuvimos unos resultados no muy favorables, pero estamos convencidos de que acá en el local no podemos regalar puntos y tenemos que tener la victoria el día de domingo. Sí, creo que hasta el día de hoy se está trabajando a doble turno para empezar a agarrar la idea del profe y que podamos estar lo más compactos el día de domingo. Sí, se está trabajando más que todo el sistema de juego, ¿verdad? De la idea que quiere el profe para el día de domingo y que agarremos la idea lo más rápido posible. ¿Proporación? Sí, creo que se está trabajando en lo personal, creo que de la misma manera como estaba haciendo el torneo pasado. Lastimosamente no me han salido las cosas tan bien como he querido, pero seguimos trabajando para que el día de domingo el arco quede en cero. ¿A la afición? Sí, a la afición que sea presente, es muy importante el apoyo de ellos. Son el jugador número 12 y que vengan a apoyarnos porque es muy importante para cada uno de nosotros.